Me hice amigas y me llevaron. Cuando uno para la suerte o para atraer al esposo o a una persona, podía uno echar un tabaco y hacerlo. Me enseñó a hacer una oración al tabaco. Yo desde allí empecé a practicar estas cosas. Después conocí a otras amigas y estas amigas me llevaron. No tenían que hacer, eran personas pudientes. Y estas personas me llevaron también, me hice amigas y me llevaron a practicar esto. Íbamos a ciertas partes y allá nos hacíamos echar el tabaco, nos hacíamos echar el cigarrillo, las cartas, en distintos adivinos fuimos. Luego pagaban ellas mismas, todos nosotros pagábamos de otras partes para que vinieran a leernos las cartas. Y bueno, todo esto nos llevó a muchas prácticas. Pero nosotros creíamos que eso era magia blanca y que la magia blanca, eso no era del enemigo. Que eso no, que eso era sano. Porque en ella rezábamos para antes, que cogíamos un tabaco o el cigarrillo o esto. Antes invocábamos y rezábamos el Padre Nuestro. Y pensábamos que esto pues era de Dios, pero es el Padre que invocamos allí, es el Padre a Satanás. Pues antes también empezamos a también hasta invocar al maligno, a pedir en esa oración del maligno, ¿no? Para que se hiciera presente ahí en eso. Y empezamos en toda esta suciedad. Me llevó a cosas terribles, mejor dicho, a prácticas tremendas. Después nos hicimos, más personas vinieron a nosotros que para que hacer cosas abominables al Señor, como hacer entierros en el cementerio. Y hacíamos entierros allí. Fue terrible eso para mí, porque yo cogí esto terrible, que venían las personas, señoras, venían a consultarnos. Y el enemigo nos dio poder para leerles el tabaco. Pero esto nos llevó también al vicio, que ya últimamente ya no podíamos vivir si no estábamos haciendo eso. Porque nos cogía temblor en las manos. Ya llegó el día en que me levantaba a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, a las horas que dicen que se practica esto, a las 6 de la mañana, a las 12 del día, a las 3 de la tarde. Llegó esto terrible, fue para mi vida. Porque empecé ese vicio en mí, que no podía estar. Yo me cogía tembladera, tenía que ir. Mi hijo muchas de las veces llegó a la casa, y yo estaba en eso. Y como la casa era tan grande, tenía dos patios y solar, pues yo me encerraba atrás en una pieza. Cuando yo veía llegar a Omar, que él ya estaba conociendo del Señor, y él me decía, mamá, no practique eso, no haga eso. Y yo le decía, pero si eso es para la suerte, eso no tiene nada. Y él me decía, mamá, eso es de Satanás. Le decía, no, porque eso es con oraciones buenas. Y entonces me decía, mamá, que no, no practique eso, por favor. Y cuando él llegaba y yo estaba haciendo algo, me tocaba esconderme. Y si él duraba una, dos horas, yo estaba ahí escondida. Allá debajo de unas cajas y unas camas que habían en un patio atrás, en una pieza. Allá me escondí hasta que él se iba. Llegué a practicar tal esto que era tremendo, hermano, ¿verdad? Que hacíamos riegos. Nos llamaban a veces para hacer riegos, para hacer estas cosas, ¿sí? En los negocios, hermanito. Y tantas cosas que llega uno, ¿verdad? En esto, en esto. Que un día el Señor, mi hijo, me hablaba y me dijo, voy a traer a una persona, mamá, para que venga a darle palabra. Le dije, ay, mi hijo, no traiga a nadie, ¿no? No, 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 no traiga a nadie, que yo no estoy haciendo nada malo. Es que yo con eso no le hago mal a nadie. No traiga a nadie. Entonces me llegó un señor, él estaba ya en la cruzada estudiantil. Me llevó a un líder de ayer. El líder llegó y él me dijo que sentía algo en la casa. Una fuerza muy fea que sentía en la casa. Y yo pensaba y decía, eso es mentira, eso es cosas ahí de ellos que sacan, ¿no? Eso es mentira. Entonces él nos dijo que estuviéramos, ¿no? Todos, ojalá mi familia, para que oráramos. El primer día todos estuvimos ahí. Pero después cuando él llegaba, mis hijas salían y yo me quedaba ahí. Siempre me gustó escuchar la palabra del Señor. Me gustaba que me dieran, me leyeran, me hablaran de la Biblia, me gustaba. Pero yo dije, bueno, este Señor nos hizo hacer la oración de fe, la hicimos. Yo la hice, me concentré, pero dije, pero esto no lo voy a dejar. Yo voy a seguir en esto, sí, yo no lo voy a dejar. Entonces cuando él llegaba, nos reuníamos. Ahí yo le escuchaba, mis hijas salían, daban cualquier disculpa para no estar ahí. Pero hermanitos, un buen día, mi mamá me invitó, dijo, vamos a Barranquilla donde una tía. Nos fuimos para donde la tía. Y allí ella asistía a la cruzada. Este Señor que antes me llevó mi hijo, que mandó mi hijo Omar y por el Señor, ¿no? Que lo envió. Él me dijo, vea, vaya a la iglesia, yo la invito, vamos, yo vengo en el carro, la llevo. Yo, no, 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 es que me duelen las rodillas. En la noche salgo, me hace daño. No, vamos en el día. No, es que en el día tampoco. Yo tengo mucho que hacer en la casa. No, es que no tengo tiempo. Después, después. Y siempre decía, después, después. Cuando estuve en Barranquilla, mi tía le dijo, vamos. Y como ya estábamos en la casa de ella, ya le dio una orden, vamos. Pues nos tocó ir a la iglesia. Nos llevó a la iglesia. Allí llegué. Esos cánticos me llegaron. Fue algo precioso, algo lindo que yo nunca había escuchado. Todo lo que allí dijeron. Y sobre todo, no sé por qué las canciones me llegaron tanto, tanto esas canciones. Yo salí de allí ya pensando, pero diferente. Pero yo dije, pero nada, pero yo voy a seguir practicando eso. Bueno, cuando yo llegué a mi casa, lo primero que hice, porque yo me sentía mal, porque no estaba haciendo eso. Porque ya el cigarrillo y eso ya uno lo coge, que es un vicio. Ya era un vicio que tenía. Y llegué allí, una vez descargué las maletas y me devuelvo al solar. Y yo estaba allí y cogí, prendí y recé eso que tenía. A empezar a fumar, sentí algo terrible, hermanos, que en mi vida nunca había sentido. Yo creo que eso fue lo que sintió Adán y Eva cuando desobedecieron al Señor. No sé, fue algo espantoso, algo que no puedo decir que sentí, pero era vergüenza, era temor. No sé, de pronto fue que tiré eso y salí desfavorida allá corriendo. Y fui a coger la Biblia. Y mi hijo Ricardo, pues tampoco él no era conocedor de la palabra. Yo fui a coger la Biblia y él me dijo, no, no coja la Biblia, ¿cómo se le ocurre que usted estaba haciendo eso? Mamá, iba a coger la Biblia, no la coja. Entonces yo dije, pero entonces, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? Y me dijo, pues pídale al Señor que le quite eso. Sí, efectivamente, le pedí al Señor. Hermano, fue la última vez en mi vida que volví a practicar eso, de riegos, de hechicería, de todo eso. El Señor me sacó de eso y nunca jamás en mi vida volví a hacer eso. Pero nunca, por eso sé que eso no trae nada bueno. Eso trajo peleas en mi casa, trajo conflictos entre mis hijos, trajo disensión, peleas allí, riñas, altercados, hermanos. Eso no nos trae nada bueno. Y para la gloria del Señor, yo nunca había dado este testimonio porque me avergonzaba haber estado en todo eso. También el enemigo llegaba, hermano, en las noches a mí, a tocarme a mi cama. Y yo sentía cuando esa fuerza llegaba, cuando yo practicaba eso. Sentía que algo llegaba, que algo se sentaba en mi cama. Y yo iba a pararme, a prender la luz y el enemigo no me dejaba. Había noches que no dormían toda la noche. Y me decían, ponga ramos en las paredes, ramo bendito. Y yo ponía debajo de las paredes, a los cuatro lados de las paredes, debajo de la cama, que las tijeras abiertas. Una cantidad de cosas que le dicen a uno. Y todo esto lo hacía, hermanos. Pero el enemigo mentiras, ahí estaba. Él venía a atormentarme en las noches. Y un día lo vi cuando iba saliendo de la puerta para afuera. Y ese hombre lo vi un día en la televisión de esas cosas que dan para los niños, programas que pasan para los niños. Lo vi salir de ahí de mi cuarto. Una mañana yo estaba en mi cuarto y pasé al cuarto de uno de mis nietos y vi que estaba viendo ese programa. Y enseguida reconocí ese espíritu inmundo que no me dejaba dormir, que llegaba a atormentarme en las noches. Hermanos, una noche llegó hasta llegar a estar conmigo. Era terrible, hermanos. Tremendo era esto. Noches enteras que a veces no podía dormir. Pero gracias al Señor que desde ese día que entré, nada más había entrado a esa iglesia. Y gracias al Señor que me sacó de allí. Y después seguí yendo, conociendo la palabra del Señor. Estuve allí en la cruzada estudiantil. Y de allá el Señor me sacó un día para el movimiento misionero mundial. Llegué allí hace ya muchos años, ya varios años. Pero gracias al Señor que conocí de un Dios grande, un Dios poderoso. Un Dios que salva, un Dios que perdona todas nuestras iniquidades, todo aquello que practicamos. Porque, hermano, fue tanto que practicamos que para la suerte también. Dizque metiéndonos en una esta de pólvora, en una rueda de pólvora y prendiendo que para la suerte. Tantas cosas, hermanos, que se inventan las personas. Y todo esto no nos trae sino mal. Pero gracias al Señor que desde antes de la creación, Él ya me había escogido y nos había escogido a todos los que estamos aquí. Y por eso hoy estamos dando ese testimonio de poder. Ahora, hermanos, yo los invito para que se levanten y adoramos al Señor. Bendito Dios y Padre maravilloso. Oh, Señor, te damos muchas gracias, papayito lindo, por habernos sacado, Señor, de las profundidades de los abismos, Señor. Gracias por aquella persona, Señor, que un día llegó, Señor, a nuestra casa, a nuestra oficina donde estábamos, Señor. Y nos dio esa palabra de poder, esa palabra poderosa de nuestro amado Señor, Jesús. Oh, papito lindo, gracias por haberte conocido, Señor. Gracias por habernos sacado de las tinieblas a tu luz admirable, Padre Santo. Oh, mi amado, mi Rey, mi Señor, reciba toda la reverencia, toda la majestad, Señor. Señor, te adoramos, mi Rey divino, te exaltamos, precioso, maravilloso, Señor. Oh, rabababa, isaya, larabasaya. Oh, rabababa, kirirachiribarrabasaya, larabasaya. Oh, mi amado, mi Rey, mi Señor, tú eres nuestro Dios, nuestro protector, el que está a nuestro lado, Señor. Porque el arde del dedo va a acamparredor de los que le temen y nos defiende, Señor. Gracias por defendernos, mi Rey divino. Oh, gracias, precioso, maravilloso, Señor, por habernos traído a tus pies, Señor. ¡Qué privilegio, qué privilegio, Señor, haber llegado ante ti, Señor! Gracias por habernos sanado, Padre, por haber quitado todo aquello, Señor, que nos ataba, Padre santo y divino. Gracias por habernos liberado, papajito lindo. Gracias, mi amado, mi dulce Jesús, mi Rey. Oh, reciba, reciba, Señor, toda la adoración. Reciba, 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 Señor, toda la exaltación, Señor. Nos humillamos ante ti, ante tu presencia, papajito lindo. Oh, mi dulce Jesús, mi Rey. Oh, santo, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor, poderoso, 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 eres tú, mi amado Señor. Oh, Señor, te amamos, te adoramos, Señor divino, precioso, maravilloso, Señor. Oh, viva Jehová, y enaltecidase a la roca de nuestra salvación. ¿Quién es Dios y no solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el grande, Dios es el poderoso, Dios es el que nos ciñe de poder y hace perfecto nuestro camino, Señor. Ayúdanos, papito lindo, a ir en este caminar, Padre, por esta senda angosta, Señor, ayúdanos, Padre, que nunca, nunca nos separemos de ti, Padre. No permita, Señor, que demos traspiés, que no salgamos de tu camino, Señor, ni a la izquierda, ni a la derecha, Señor. Oh, gracias, papaito lindo. Ahora, Señor, te pedimos por aquellas almas, Padre, que andan en las profundidades de los abismos, Señor. Te pedimos, papaito lindo, Señor, que las saques de esas profundidades a tu luz admirable, Señor. Hoy derribamos, demolemos toda impiedad, oh, echamos fuera, oh, Señor, todo plan que el enemigo tenga para con las almas. Las declaramos a las almas, ante Cristo Jesús, doblando sus rodillas, oh, Señor, y te pedimos, Señor, que las saques de las profundidades de los abismos a tu luz admirable, que algas resplandecer, Señor, sobre ellos, Señor. Oh, Señor, tu rostro, papaito lindo, Señor. Oh, Señor, que la luz del Evangelio, Padre, llegue a toda persona, a todos aquellos que no conocen tu palabra. Gracias, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Gracias.